Papilón, papilón, el delito vacilón Para que, 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 que Para ti también Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco De cantina en cantina Dime donde estas Y no te puedo encontrar mi amor Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Música Música ¡Suscríbete! Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Babilón, babilón, la de Rico vaciló ¿Para qué, 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 qué? ¡Para ti también! ¡Suscríbete!